La cifra de muertos por COVID-19 alcanzó los 6 millones, subrayando que la pandemia que inicia su tercer año está lejos de terminar. El hito es un trágico recordatorio de la naturaleza persistente de la pandemia, mientras la gente abandonaba las mascarillas, reanudaban los viajes y los negocios reabrían en todo el mundo. El último millón de muertes se registró en los últimos cuatro meses, según el conteo elaborado por la Universidad John Hawkins. Eso es un ritmo ligeramente menor que el millón anterior de fallecidos, pero deja claro que muchos países siguen sufriendo por el coronavirus. Islas remotas del Pacífico a las que su aislamiento protegido del virus durante mucho tiempo, afrontan ahora sus primeros brotes y fallecimientos, impulsados por la contagiosa variante Omicron. Las tasas de mortalidad seguían altas en Polonia, Hungría, Rumania y otros países en el este de Europa, donde más de 1,5 millones de refugiados huyeron de la guerra en Ucrania, un país con una baja cobertura de vacunas y altas cifras de casos y muertes. Estados Unidos se acercaba al millón de muertes reportadas en su territorio, la cifra oficial de muertos más altas del mundo. Las cifras de muertos en todo el mundo siguen siendo más altas entre personas sin vacunar contra el virus, señalan especialistas. El mundo tardó siete meses en registrar su primer millón de muertes por el virus antes del comienzo de la pandemia a principios del 2020. Cuatro meses más tarde se había muerto otro millón de personas y desde entonces ha muerto otro millón de personas cada tres meses, hasta que la suma llegó a cinco millones a finales de octubre. Ahora son seis millones las personas que han muerto. Pese a la enormidad de la cifra de seis millones de muertes, los expertos señalan que probablemente el número real sea mucho mayor. Las deficiencias de registros y pruebas y muchos lugares del mundo hacen que muchas muertes no sean atribuidas al COVID-19. Además, está el exceso de mortalidad asociado a la pandemia, aunque no se deba específicamente a contagios de COVID-19, como a las personas que murieron por causas evitables, pero no recibieron tratamiento porque los hospitales estaban llenos. En total se han reportado unos 450 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.